El 4 de octubre En España vaciada somos los pueblos y los principales son los niños Si nuestros niños no están en el pueblo es cuando nos quedamos vacíos Entonces hay que fomentar sobre todo el quedarnos en el pueblo Hoy nos hemos concentrado para reivindicar que los pueblos de España se están quedando vacíos Porque es un pueblo muy guay, muy bonito y me gusta mucho Yo quiero seguir viviendo en Valle del Golfo porque a pesar de que mucha gente se va a ciudades y tal A pesar de estar en pueblo sí que hay muchas cosas que hacer, estás con los amigos y se está muy bien Yo quiero seguir viviendo en Valle del Golfo porque tengo todos mis amigos aquí Mi familia prácticamente toda vive aquí y me lo paso muy bien Yo hoy me he manifestado aquí por la España vacía porque yo quiero que haya más gente Y que España esté más lleno ¡Que no se suena en el lugar! ¡Queremos seguir estudiando en nuestro pueblo! ¡Sí! Pues hoy el mensaje que queremos decir es que aún queda mucho por hacer Hemos empezado... Estuvimos el 31 de marzo en Madrid Seguimos reivindicando y el paro de hoy, que es un paro nacional Es un paro que son cinco minutos para reflexionar ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y son, pues eso, cinco minutos de reflexión Donde cada uno tiene que ver la situación que está su pueblo Hacia donde queremos llegar Y que este silencio se convierta en un grito Que nos sirva para decir que necesitamos soluciones ya para el mundo rural Queremos seguir estando presentes, que sigan pensando en nosotros Y que empiecen a trabajar por el medio rural Eso es lo que pedimos y eso es lo que exigimos ¡Más ¡Más ! ¡Más 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 ¿Vale?